¿Qué es la economía mexicana? Según pronósticos oficiales, alrededor de 3, 3.5%, sin embargo, no considero que estén dadas las condiciones para que alcancemos ese nivel de crecimiento. Yo supondría que pudiéramos andar cerca del 2.5%. Sí, una recuperación, pero tampoco la recuperación que está proponiendo el Estado. Dado que si bien es cierto que hay una serie de reformas que se están proponiendo, es imposible que en el corto plazo empecemos a tener efectos significativos. Estos se vendrán presentando en el mediano plazo.